¿Qué es la periodística? Es dar un altavoz a esos colectivos que no necesariamente están en la sombra y a los que no se ha prestado atención. Servir de plataforma para otros discursos alternativos al discurso único que aparece en la mayoría de los medios y en las escritas de los periódicos. Y creo que es también algo que están haciendo otros compañeros dentro del periodismo, que es cambiar el punto de mira desde el poder a la calle. Y dejar de ser el periodismo como cuarto poder y convertirse más en contrapoder que sale de la calle, que busca cuáles son las inquietudes del ciudadano y sirve de cuerda de transmisión con el poder y muchas veces de auditoría del poder político y económico. Creo que durante mucho tiempo, y sigue sucediendo desgraciadamente además con mucha frecuencia, el periodismo se ha prostituido y está al servicio del poder financiero, del poder político, del que manda, o incluso del poder empresarial que está detrás de las empresas periodísticas. Y si los periodistas queremos salvar nuestra profesión y que recupere el prestigio que tuvo en épocas pasadas, tenemos que cambiar claramente de punto de vista, abandonar ese matrimonio con el poder que creo que nos ha desprestigiado y desfavorecido, y volver a hacer el periodismo como servicio público que el ciudadano entiende que debe ser de esta profesión.